¿Cómo te llamas? Ernesto Estrada Decime cómo te llamas Hoy emprendemos el regreso a la Argentina Van a ingresar por Brasil A partir de ahora, te vas a llamar Ernesto ¿Y qué pasó con el Mundial de Fútbol, Ernesto? Es mejor no hablar sobre fútbol No te queda otra, ¿no? Hoy les quiero presentar a un nuevo compañerito Que se llama Ernesto Y vino a vivir en nuestro barrio Compañero Pedro, entregó armas, cargador completo Compañero Marcos Presente A partir de este momento y hasta que termine la reunión La casa y el grupo transmisor ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Posito! ¡Abuela! Me llamo Ernesto Yo María Sí, yo sé ¿Cómo supiste que papá, que te gustaba? ¿Te pasa algo acá en la panza? Como... Como algo diferente La situación del país, ¿no es cierto? Está... Nada, yo no entiendo por qué volvieron en este momento justamente al país Llega, llega acá Llega ¿Con quién hablabas? ¡Contesta Juan! ¿Con quién hablabas? No hay nada en el mundo mejor que las minas ¿Sabes a dónde me gustaría ir? A Brasil ¿Con ustedes? No No hay nada en el mundo 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 Sigue vivo lo aprendido Esa infancia clandestina Para vos Quiero estar con vos para siempre Me lo prometes Con toda mi alma